Andrea Dalí, que nos puede un poquito recibir una ayuda que les viene muy bien por el trabajo que realizan por todos los sanjuaninos. Bueno, nosotros desde hace años tenemos formado dentro de nuestra institución el grupo de búsqueda y restate. Este grupo trabaja a Don Oren y al mismo tiempo se capacita de la misma forma. Este convenio que se está firmando con la provincia, sinceramente, es el empujón ideal para seguir trabajando con la jerarquía que venimos trabajando, con los protocolos internacionales que venimos cumpliendo y al mismo tiempo con el traspaso constante de capacitación desde los profesionales de mayor trayectoria hacia las nuevas generaciones. ¿De cuánto es el subsidio que van a recibir? Aproximadamente son 600.000 pesos. ¿Un club de puertas abiertas para todos aquellos que quieran sumarse? Por supuesto, siempre. Incluso desde las personas con discapacidad que tienen abierto el club y que semanalmente utilizan nuestros muros, que para nosotros es un honor. Y para ellos, bueno, también la materia pendiente que tenemos ahí por la sede, ¿no? Muchísimas gracias, señora Aguiar. Bueno, que nos cuente un poco cómo está conformado este grupo de rescate del club. Bueno, el grupo de rescate está conformado por todos los montañistas y todos los socios del club Andino Mercedario dirigido por la subcomisión de búsqueda y rescate. Bien, ¿cuántos son, me dice? Son todos los socios del club porque, exactamente, depende del rescate, de la ocasión que se presente, sale la gente más capacitada técnicamente para cualquier eventualidad puntuar, ¿no? Y todos podemos colaborar con todo, así que somos todos los socios del club. ¿Qué condiciones hay que tener para ser parte de este voluntariado? Y, más que nada, conocer de la montaña, experiencia, mucha experiencia. Es lo más importante. La premisa del grupo de rescate, justamente, cuando vamos a buscar una, dos, tres, cinco víctimas, es no sumar ni una víctima más. Así que, justamente, experiencia y mucho respeto por la montaña. Le preguntamos también al señor Leani, ¿cuántos rescates realizan al año, en general, el club, que siempre colabora en todo lo que se hace en la provincia? No hay un número estipulado o promedio. Normalmente hay actividades en las que nosotros no participamos, pero sí de aquellas que han tenido mayor trascendencia. En cuanto a lo que es rescate vertical o rescate en cordillera, en alta montaña, el club ha participado y, gracias a Dios, a raíz de todo lo que Sebastián explicaba, hemos tenido resultados excelentes. Se han logrado salvar vidas y, entonces, eso es lo más importante que se puede rescatar. ¿Cuáles son los elementos que van a adquirir, justamente, los que necesiten y que van a adquirir con este dinero? Por un lado, equipamiento técnico para rescate vertical, principalmente, para materiales que se usan en alta montaña también, pero también capacitaciones para nuestros socios. Normalmente, las capacitaciones las costeamos con nuestros recursos propios, lo cual esto es una gran ayuda. Por otro lado, lo que es importante recalcar es que no solo nosotros estamos recibiendo este subsidio, sino que también damos una contraprestación en la que vamos a colaborar en conjunto con Protección Civil, con bomberos y policía, donde instructores del club vamos a ayudar a capacitar en aquellas técnicas que nosotros mismos utilizamos para lograr tener mayor cantidad de recursos disponibles a la hora de un rescate de cualquier eventualidad que tengamos. ¿Van a capacitar a los bomberos o a cualquier ciudadano que lo requiera? En San Juan, ¿cuál es el comportamiento en estos momentos de tener un personal equipado y preparado para hacer un rescate, cualquiera sea desde el punto de vista del alpinismo? Nosotros, todos nuestros socios ya cuentan con una capacitación que es la que nos ayuda a desenvolvernos a nosotros en los terrenos en los que nos manejamos y siempre los rescates los realizamos con nuestro propio equipamiento. Esto, al recibir nosotros este subsidio, nos permite a nosotros organizar un predespacho con todo el equipamiento necesario que tiene el club y que cada vez que nosotros tengamos que asistir a un rescate, no tenemos que utilizar nuestro equipo propio, sino que acudimos, utilizamos ese material que nosotros ya vamos a disponer en el club, que va a estar controlado mediante control de predespacho, valga la redundancia, para saber en qué estado está, qué función cumple, cuándo debe ser recambiado, etc. Ahora, ¿dónde tiene que recurrir la gente que le gusta practicar este deporte y que le está interesado? Como siempre, la institución madre del montañismo de San Juan es el Club Andino Mercedario, por lo tanto, acercarse a la sede de Urquiza 149 Sur, donde funciona el club desde hace 73 años, va a ser ahí asesorado respecto de lo que la persona vaya buscando. Escalada en roca, escalada en muros, escalada artificial, montaña, existen las escuelitas de escalada y de montaña del club, así que cualquier actividad relacionada con la montaña, el club es la mejor opción que pueden buscar. Bueno, muchas gracias y aquí. Gracias. Gracias.